muy buenas tardes a todos y bienvenidos al global ID bootcamp de este año 2022 bueno lo primero muy contento de poder participar en este evento que la verdad es que junta tanto crack pero bueno supongo que para los que hayáis visto ya las sesiones anteriores pues ya estaréis viendo el nivel la verdad es que hay sesiones súper variadas yo estoy apuntado en unas cuantas y la verdad es que me están pareciendo todas una pasada así que bueno espero que esta esté al nivel bueno primero de todo me presento mi nombre es Mario Arias soy Power Platform Solution Architect en Prodware y bueno para un poco saber de qué va la sesión hoy vamos a hacer un poquito de Machine Learning en la Power Platform vale no os asustéis que lo hablaremos de que es cada cosa vale vamos a crear un modelo de clasificación supervisado de imágenes de acuerdo y bueno para que los que queráis seguir mi trabajo saber qué hago y demás aquí os dejo mi blog de Power Platform Cave intento hacer una publicación semanal o cada dos semanas y bueno ahí hablo un poco de cosas que hago intento subir ensayos y bueno y un poco divulgar con ejemplos prácticos todo lo que lo que hago que tiene que ver con con tecnologías Microsoft con temas de Azure con temas de Power Platform y para los que queráis aquí aquí está mi trabajo y luego bueno lo primero de todo seguramente todos lo decimos pero de verdad que es súper importante el tema de los sponsors al final gracias a ellos año a año se pueden hacer este tipo de eventos gracias a Microsoft Prodware, Encamina, Insight, Verne, Cable, Plane Concepts y Aura por bueno por aportar ese sponsor súper necesario para poder juntar a gente que además muchos de nosotros pertenecemos a estas empresas y bueno que mejor que poder contribuir todos y poner nuestro granito de arena a todos en esto así que bueno obviamente muchísimas gracias y bueno vamos a hablar un poquito de la agenda de que vamos a ver en esta sesión bueno lo primero de todo porque entiendo que al final es una charla de inteligencia artificial para los que me hayáis visto en otras obviamente ya lo sabréis y sabréis de qué va pero para quien no lo conozca vamos a hablar de primero en primer lugar de qué es la Power Platform un overview súper rápido para ubicar qué es la Power Platform luego hablaremos de qué es el Machine Learning vale vamos a trabajar Machine Learning en la Power Platform por lo tanto para poner en contexto una cosa y la otra de acuerdo luego bueno iBuilder en Power Platform es decir ya concretamente el componente dentro de la Power Platform que sirve para realizar temas de la inteligencia artificial reconstruida luego hablaremos de Lobe que es un software de creación de modelos de clasificación libre y gratuito que es el que vamos a utilizar y luego ya pasamos a las demos que yo creo que es donde está lo interesante una demo de creando un modelo de con Lobe de acuerdo el modelo de clasificación y luego utilizando este modelo en una Power App que construiremos que veremos que es súper sencillita pero que utiliza componentes de iBuilder y luego haremos una con ese mismo modelo lo integraremos con un bot de Telegram para ver además que ese modelo de iBuilder no sólo se puede utilizar en la Power Platform sino que encima lo podemos utilizar externamente pues de muchísimas maneras esto es un ejemplo pero pero hay otros muchos y luego casos de uso vale aquí veréis de qué se trata el modelo de clasificación y luego os lo explicaré pero bueno hay otros casos de uso muchísimos casos de uso como podréis imaginar así que bueno vamos a empezar voy a activar ahora sí la cámara de acuerdo ya aparezco por aquí arriba o eso espero y nada voy a explicar un poquito qué es la Power Platform la Power Platform básicamente es una plataforma no es un producto sino que es una plataforma de desarrollo es una plataforma de desarrollo low code vale que significa esto pues que nos permite construir pues aplicaciones de análisis aplicaciones de desarrollo de todo tipo procesos de automatización incluso chatbots bajo de un paradigma low code es decir que no requiere de desarrollo tradicional que no requiere de conocimientos particulares de lenguajes de programación pues complejos o orientados a objetos o cualquier lenguaje de programación que se os pueda venir a la mente sino que bueno con una serie de conocimientos obviamente que hay que tener sobre la plataforma podemos crear diferentes diferentes elementos todos estos elementos todas estas es decir todos estos campos del report plazo no son plataformas en sí mismas algunas están conocidas como por ya hay como power apps como power auto mismo y virtual agents que recientemente pues está también cogiendo mucha fuerza básicamente lo que permiten aquí dentro dentro obviamente pues hay tipos diferentes de poras hay tipos diferentes de power automates dentro de power vi es todo un mundo no pero bueno para que veáis dentro de esta plataforma de low code somos capaces de construir pues aplicaciones realmente ricas en funcionalidad sin conocimientos específicos no de programación y luego también lo que veis abajo lo que veis abajo todo ello está guardado sobre una base de datos también un poco particular porque obviamente tampoco requiere de conocimientos de bases de datos específicos que se llama microsoft database que es una combinación entre sql cosmo db y blog storage vale es un poco un mix de esas tres hecho hecho base de datos y que se llama database y bueno tiene una serie de capas no que te abstraen un poco de la administración y configuración de lo que sería una sql por ejemplo tradicional esto es power platform por lo tanto entonces bueno características así un poco generales de lo que nos ofrece la plataforma no que es lo que comentábamos que se aprovecha de las ventajas del low code podemos crear también flujos de trabajo que también esto es más de la parte de power automate podemos crear automatizaciones podemos conectar a diferentes sistemas a través de apis podemos crear conectores personalizados hacia apis que no que no estén registradas dentro de la plataforma caso de telegram telegram no aparece en el listado de conectores disponibles para power platform pero podemos fabricar nuestros propios conectores etcétera luego podemos crear infinidad de aplicaciones diferentes aplicaciones para móvil aplicaciones para ordenador aplicaciones para tablets para cualquier dispositivo no y un poco en función de las necesidades y luego bueno permitió obviamente obtener información valiosa a partir de datos y se integra fácilmente con aplicaciones obviamente microsoft no con todo el mundo office 365 por supuesto se me viene a la mente aplicaciones como plataformas tan conocidas como sharepoint o como teams en fin con azure por supuesto azure es ahora lo explico un poco más pero pero la integración con azure es es muy directa además que la propia plataforma está construida sobre azure no no la veréis en el portal de azure como tal como un servicio pero está construida sobre azure de acuerdo es una plataforma tan extensa que no no tendría sentido colocarla sobre en el portal de administración de azure sino que tiene sus propios portales de administración pero obviamente está construida sobre azure de acuerdo entonces lo que comentábamos es loco pero estoy hablando mucho de que tiene obviamente mucha interacción con 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 otro tipo de servicios pensar que al final aunque sea loco tiene extensibilidad de la high code yo creo que aquí se ve muy claro donde donde y por qué la power platform puede extenderse vía high code al final no deja de ser una plataforma al final no deja de exponer también una serie de APIs para poder integrarse con el exterior al final tiene mucha funcionalidad que permite conectarse con servicios de azure y por lo tanto al final la gracia del low code sobre todo es que si algo está inventado no lo volvamos a inventar es decir si si ya hay una pieza que nos que nos que nos rica en funcionalidad que nos cubre la necesidad pues bueno pues vamos a utilizarla y de manera fácil vamos a a ponerla dentro de un contexto que eso no llega al requerimiento que necesitamos que necesita un complemento necesitas una pieza a medida por así decirlo no pasa nada porque tenemos el mundo de los pro developers aquí lo veis every developer digamos que podría estar en el mundo low code y los pro developers estarían en el mundo del código tradicional como como lo conocemos no yo yo vivo un poco de bisagra entre los dos mundos venía de ser pro developer para que os hagáis una idea y ahora estoy en el estoy en medio de acuerdo estoy de bisagra entre los dos mundos para para ver qué utilizar en cada caso no que es que es esto en trama toda una dificultad desde luego así que bueno espero que os haya quedado un poquito claro la power razón como veis es súper amplia y cuesta mucho no en diez minutos explicar todo lo que hay daría para muchísimas sesiones cada una de los componentes además por el día y por las automates la para muchísimas sesiones pero pero bueno obviamente creo que ha quedado suficientemente claro que es la power plazo y ahora vamos a la segunda parte muchos de aquí seguro que lo sabréis es una palabra súper de moda y va así lleva estando de moda yo creo los últimos 10 15 años quizá y bueno qué es el machine learning o sea bueno vamos a ubicarlo pues por si alguien todavía no entiende qué es el machine learning el machine learning es una disciplina de la inteligencia artificial que entre algoritmos proporciona a máquinas la capacidad de identificar patrones en datos y elaborar predicciones básicamente es eso entonces tenemos tres categorías de machine learning de acuerdo por un lado tenemos el aprendizaje supervisado en el que profundizaremos más ahora pero qué es el aprendizaje supervisado pues son los algoritmos cuentan con un aprendizaje previo basado en un sistema de etiquetas asociados a unos datos que les permiten tomar decisiones o hacer predicciones es decir que tú a base de entrenamiento el algoritmo como si fuera un niño pequeño a base de entrenamiento le enseñas a partir de un input lo que debe ser un output es decir le estás diciendo ves ese coche de color rojo ese coche es de color rojo entonces el algoritmo al final a base que tú le repitas que eso es un coche color rojo diferentes tipos de coches al final el algoritmo dice ah vale ya entiendo que es un coche y luego ya entiendo que es de color rojo al final va encontrando los patrones como si fuera un niño pequeño que al final hay que repetirle muchas veces para que entienda y procese la información no lo tenemos el aprendizaje no supervisado no estos algoritmos no cuentan con un conocimiento previo es decir se enfrentan a grandes volúmenes de datos con el objetivo de encontrar patrones que permitan organizarlos y darle sentido esto no 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 reciben entrenamiento sino que son otro tipo de algoritmos normalmente se requiere mucha información muchos datos y ellos mismos encuentran patrones dentro de esos datos pueden ser patrones útiles o no pero por ejemplo cuento una una anécdota que me pareció muy curiosa había una historia en una gran cadena de de alimentación americana con unos algoritmos de aprendizaje no supervisado hace unos años encontró un patrón que como digo encontrar un patrón no tiene por qué tener un sentido específico sino que encontró un patrón en que una semana antes de que se produjese un tornado en la ciudad de nueva york se compraban había una marca de galletas que de repente tenía un pico de consumo una semana antes del tornado claro ese patrón es muy difícil de encontrar mediante el machine learning porque obviamente esta cadena de alimentos vendía muchísimos más productos pero sin embargo encontraron ese patrón por lo tanto les permitió tomar la decisión después de colocar más galletas en los estantes una semana antes del tornado de que hubiera una predicción de una que hubieran predicho que iba a haber un tornado claro el aprendizaje no supervisado te dice el por qué de esto no es sencillamente en una maraña de datos de consumo de aquí en una franja temporal pues encontró este patrón de acuerdo entonces pues para que veáis un poco la diferencia con el de antes que no que no tiene nada que ver y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo esto es un poco un aprendizaje yo aquí pondría el ejemplo de los animales probablemente no aquí vemos que su objetivo es que un algoritmo aprenda a partir de la propia experiencia esto es que sea capaz de tomar la mejor decisión ante diferentes situaciones de acuerdo a un proceso de prueba y error en el que se recompensa las decisiones correctas esto un poco podemos hacer el símil en los animales en los perros por ejemplo es decir tú al final a un perro le dices venga tráeme la pelotita entonces si te la trae pues tú le recompensas si no te la trae no le das un premio entonces él al final a base de que tú le vayas recompensando cuando creas que ha hecho algo bien él asocia eso a una buena decisión los algoritmos de aprendizaje por esfuerzo hacen esto van probando todas las posibles combinaciones por ejemplo encontrar el camino más rápido entre dos puntos va tomando todas las posibles combinaciones y cuando toma una que es mejor que la anterior pues tú le vas dando un refuerzo un refuerzo positivo sin embargo si lo hace mal le sancionas entonces es un poco la diferencia pero nos vamos a centrar solo en uno ojalá me pudiera centrar en todos como veis o para los que me conocen me gusta mucho el mundo del machine learning bueno en fin el mundo de la tecnología en general pero el machine learning me gusta mucho pero bueno solo podemos centrarnos en uno no hay tiempo para más así que hoy vamos a hablar de aprendizaje supervisado del primer tipo aquí estoy cogiendo una definición que os voy a leer tal cual de Osvaldo Simones doctor en la Universidad de Londres que bueno que creo que es bastante explicativo y es súper fácil de entender un poco una definición adicional a la que hemos visto antes de aprendizaje supervisado ¿qué es el aprendizaje supervisado? pues aquí básicamente los algoritmos trabajan con datos etiquetados intentando encontrar una función que dada las variables de entrada les asigne la etiqueta de salida adecuada el algoritmo se entrena con un histórico de datos y así aprende a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor es decir predice el valor de salida ¿vale? esto es una traducción pero creo que explica bastante bien lo que hemos comentado es decir tú estás etiquetando los datos de unas entradas que tú sabes ya el valor es decir lo que comentábamos antes pues tú estás cogiendo miles de imágenes de coches rojos y le estás diciendo al algoritmo esto es un coche rojo por lo tanto el algoritmo va a llegar un momento que va a encontrar el patrón coche rojo ¿vale? por la forma, por la pigmentación por lo que sea va a encontrar ese patrón y entonces ese patrón va a ser el que al final cuando tú le pases un coche rojo que no forme parte del entrenamiento inicial él sea capaz de decir es un coche rojo porque ha determinado o ha encontrado ese patrón ¿de acuerdo? esto que puede parecer tan difícil con la Power Platform no es tan difícil claro aquí está un poco la gracia de todo esto entonces ¿cómo podemos utilizar aprendizaje supervisado dentro de la Power Platform? como os anticipaba antes la Power Platform tiene un montón de componentes uno de los componentes que es transversal que es cross a toda la plataforma es decir que la podemos utilizar tanto en Power Apps como en Power Automate por ejemplo es iBuilder iBuilder son unos componentes de inteligencia artificial ¿vale? que nos permiten utilizar ya esa inteligencia artificial de manera muy sencilla aquí vemos diferentes tipos de servicios que nos ofrece dentro de la propia plataforma ¿vale? que tenemos extraer información de facturas o extraer texto tenemos extraer palabras y frases detectar idioma detectar y traducir clasificar en fin predecir resultados futuros aquí tenemos muchísimos servicios diferentes aquí un poco para que hacer también overview de esta parte de iBuilder de una manera muy sencilla como veis tenemos modelos precompilados y modelos personalizados los precompilados que no ponen son los que no tienen etiqueta ya están entrenados por Microsoft ¿de acuerdo? ya están listos para ser utilizados por ejemplo el de extracción de facturas Microsoft ya lo ha entrenado con millones de facturas para que ya el modelo sepa reconocer de una manera súper fácil la posición de los elementos clave de una factura ¿vale? sin embargo los personalizados tienen la misma tecnología por detrás sin embargo nos permiten crear nuestros modelos a medida es decir si yo cojo un modelo personalizado de clasificación de facturas o de extraer información personalizada de documentos que sería un poco el equivalente porque puede ser facturas o en este caso como es personalizado cualquier otro tipo de documento yo podría extraer información personalizada con datos que yo entrenaba ¿vale? con datos porque yo tengo miles de registros en mi base de datos de porque soy un cliente de yo que sé de una empresa de seguros ¿no? que tiene pues miles de fotos de siniestros pues podría entrenar al modelo para que para que me sacara que es un siniestro y que no por ejemplo o bueno en fin muchas aplicaciones sin embargo nosotros nos vamos a centrar únicamente como digo en una imaginaos el abanico de posibilidades que tenemos a nivel de inteligencia artificial dentro de la Power Platform primero voy a centrar en uno me voy a centrar concretamente en este de aquí en un modelo personalizado es decir yo quiero crear un modelo de clasificación por lo tanto es un modelo de clasificación que vamos a entrenar nosotros y hay una pestañita que pone Lobe ¿no? ¿qué es esto? porque el resto no la tienen el resto permite crear el modelo de inteligencia artificial en la propia Power Platform sin embargo este tipo de servicio de clasificación de imágenes y otros futuros que van a venir se fabrican en una aplicación que se llama Lobe es una aplicación que se puede descargar si la buscáis en cualquier en vuestros navegadores podéis llegar hasta hasta Lobe y descargarlos es gratuita y bueno es una aplicación que ahora ahora veremos ¿no? entonces es lo que nos va a permitir crear estos modelos de clasificación fabricarlos y exportarlos de vuelta a la Power Platform ¿de acuerdo? por lo tanto y ya poniendo foco en esta parte vamos a hablar de Lobe que ya un poco lo anticipaba Lobe es un programa que se puede descargar que ha fabricado Microsoft es muy reciente está en beta todavía es decir obviamente no está pensado todavía para modelos en producción pero esto tiene un presente yo creo y un futuro muy bueno yo ya la he estado probando la he estado trasteando hay cosas buenas cosas malas obviamente pero bueno creo que es muy interesante y de hecho ahora la vamos a ver en acción para que veamos un poco la potencia que tiene y lo que permite hacer como digo siempre con el enfoque low code vamos si ya algo está inventado no lo volvamos a fabricar sino vamos a aprovecharnos de ello y vamos a extender su funcionalidad y esto es básicamente Lobe ¿de acuerdo? pero obviamente en una vía positiva no se puede apreciar absolutamente nada de lo que es o lo que no es Lobe entonces vamos a ir directamente a la demo creando un modelo con Lobe ¿de acuerdo? vamos a minimizar esto y bueno yo aquí ya tengo abierto lo que es Lobe ¿de acuerdo? aquí dejarme un momento porque me voy a bajar un poquito porque creo que es importante este 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 punto y bueno básicamente Lobe lo que tenemos es una interfaz muy sencillita ¿de acuerdo? que nos permite básicamente pues añadirle labels a una serie de imágenes que importemos entrenarlas y luego usarlas o sea realmente poquito más hay que hacer para que os deis cuenta es una es una aplicación realmente fácil de utilizar entonces vamos a importar un set de datos este set de datos para que para los interesados me podéis escribir de acuerdo por Linkedin por Twitter si queréis información de donde lo he sacado de hecho desde mi blog tengo una explicación paso a paso de como hacer esto pero bueno para los que lo queréis saber es un set de datos que he sacado de la Universidad de Stanford es abierto se lo puedes cargar cualquiera de razas de perro ¿de acuerdo? es decir ya me he bajado una serie de carpetas con razas de perro y clasificados ya y eso es lo que nos va a agilizar todavía más esto si le damos aquí a importar le damos a importar dataset podríamos instalar hacerlo por imágenes o incluso desde una cámara ¿vale? que tengamos pero si le damos aquí a dataset aquí hay algo muy interesante que es esto de aquí si os fijáis si ya nosotros hacemos una clasificación previa es decir en la carpeta donde guardamos las imágenes ya etiquetamos en este caso cual es la raza del perro nos va a asociar todas las fotos de dentro de esa carpeta a esa raza del perro por lo tanto podemos importar un dataset de manera totalmente masiva ¿no? entonces vamos a ir bueno aquí a una carpeta que se llama perros ¿de acuerdo? y yo aquí como veis ya tengo unas cuantas razas seleccionadas ¿vale? tenemos pues todas estas de aquí si yo le doy aquí a seleccionar carpeta esto automáticamente me va a decir oye ¿qué quieres? ¿los labels de manera manual o usamos los que tenga la carpeta? pues yo le voy a decir que usamos los de la carpeta porque ya he hecho ese trabajo previo ¿no? entonces sencillamente le doy a import esto de aquí ya está construyendo nuestro modelo ya lo está entrenando como veis aquí bueno primero los va a importar ¿de acuerdo? y aquí pues como veis bueno pues ya ya está cargando las imágenes ¿no? y ya las está clasificando es decir él ya sabe dónde está cada una pues básicamente por por la carpeta a la cual pertenecen ¿no? aquí veréis que en el dataset que me he descargado realmente hay una variedad de imágenes tremenda y claro al final los perros lo que tienen es que para encontrar diferentes patrones dentro de los perros pues claro tienen características muy diferentes entonces bueno hay que estar ahí pasándoles pues desde enfoques diferentes con colores diferentes cuanto más alimentemos al sistema obviamente pues más gracia más gracia tiene luego el entrenamiento ¿no? es como todo al final si uno aprende a cualquier disciplina a cualquier deporte ¿no? pues cuanto más variedad de ese es decir si uno aprende a jugar a tenis por ejemplo pues si solo le da de revés pues no va a aprender a darle normal ¿no? entonces bueno pues obviamente tendrás que aprender a darle de todas las maneras posibles pues esto es lo mismo esto al final cuanto más cuanto más rica sea ese dataset de imágenes pues mejores resultados vamos a obtener probablemente ¿vale? bueno aquí ya hemos visto que la se ha importado esto es una demostración ya os digo con un set de imágenes pequeño para que os hagáis una idea yo el modelo que luego vamos a utilizar que es un modelo que he entrenado con me parece que unas 22.000 imágenes ¿de acuerdo? aquí son 1.500 y va relativamente rápido pero lo hice con 22.000 si no recuerdo mal con el que vamos a utilizar después estuvo entrenando Lobe unas 12 horas más o menos para que nos hagamos una idea un poco del tiempo que tarda ¿vale? obviamente requiere de un requiere de un esfuerzo computacional grande y por lo tanto pues bueno pues tarda aquí ya lo vemos que bueno básicamente ahora lo que está haciendo es entrenar ahora no vamos a acabar el entreno entero porque sería muy aburrido estar aquí esperando pero bueno para que veáis que ahora ya empieza a entrenar el modelo automáticamente solo obviamente empieza al principio con un 3% de acierto pero irá subiendo el acierto conforme vaya entrenando más ¿vale? estas 1.500 imágenes a lo mejor nos pueden tardar una horita más o menos sacar la sacar la media por lo que os he dicho antes pero básicamente tarda en torno a eso por cada 1.000 imágenes más o menos puede llegar a tardar una hora así que nada esto ya está entrenando al modelo y por lo tanto pues aquí ya tendríamos nuestro modelo de clasificación supervisado así de fácil yo me voy a ir ya a la parte de use ¿vale? para que digamos vale imaginaos que ya tenemos el modelo terminado y ese entrenamiento ya está finalizado y además tenemos una tasa de acierto aceptable por encima del 90% por ejemplo ¿vale? ¿cómo podemos usar este modelo que se acaba de crear en el love? este modelo que se acaba de crear en el love si nos vamos a la parte de use y le damos a export como decía antes y anticipaba antes podemos exportar este modelo a diferentes plataformas la que a nosotros nos interesa obviamente es la primera es Power Platform es decir convertimos este modelo en un modelo iBuilder lo llevamos a la nube y por lo tanto eso nos va a permitir usarlo en nuestros componentes a la Power Platform luego tenemos un servicio que se llama Love Connect que la verdad es que no he utilizado y luego también lo que os decía también tenemos la posibilidad de exportarlo a Web Apps a IOS para el mundo de IOS básicamente de iPhone y demás Android bueno Reserver aquí incluso temas con Tensor y demás por lo tanto creo que es una herramienta muy interesante no es solo exclusiva para gente que utilice la Power Platform ni muchísimo menos como veis aquí podéis centrar vuestros modelos y exportarlo a las plataformas que vosotros queráis pero además como veis es súper útil poder exportarlo a la Power Platform la verdad es que me parece una maravilla poder crear un modelo tan fácil un poco los que os hayáis pegado con la creación de modelos de clasificación y demás pues bueno yo recuerdo haber creado unos con Python y demás y bueno tampoco es que sean imposibles pero bueno ya requiere obviamente de unos conocimientos esto cualquiera podría crearlos y cuanto mejor sea el dataset pues mejor se crea el modelo ¿de acuerdo? por lo tanto bueno esto lo voy a cerrar ¿de acuerdo? ahora me va a decir que tengo que parar el entrenamiento pero lo voy a parar ¿de acuerdo? aquí como vemos tenemos otras pruebas que tengo esta es la prueba que vamos a utilizar ¿de acuerdo? la del 91% de acierto y luego básicamente vamos a vamos a verla en acción ¿de acuerdo? que yo creo que es lo más interesante volvemos a la parte de presentación y bueno básicamente y no me voy a entretener mucho vamos a hablar de como hemos creado una power app con iBuilder para predecir estas razas de perros ¿de acuerdo? entonces ya rápidamente me voy a traer la ventana con el navegador y esto es para los que no lo conozcáis la power platform en este caso es la parte de power automate y en este caso es en la parte de power apps ¿de acuerdo? como veis la interfaz es parecida en esta segunda demo vamos a ver el modelo en acción ¿de acuerdo? vamos a ver ese modelo que ya nos lo hemos llevado a la power platform y es capaz de predecir y vamos a ver si es capaz de predecir o no razas de perro yo tengo aquí abierta la power app en esta sesión no explicaré cómo construir la power app esto es una power app que obviamente la podemos ejecutar desde aquí vamos a ver si la puedo poner un poquito más pequeña y si no vamos a ver si aquí me deja un poco dimensionar de acuerdo aquí un poquito yo creo que sea un poquito mejor pero bueno es una aplicación para móvil como veis es muy sencillita con un diseño que bueno que es que es muy simple ¿no? pero básicamente aquí vemos dos partes uno que es realizar foto con cámara que no lo vamos a utilizar porque este es más para si es lo si es lo que descargáis para móviles y demás ¿no? que veréis que se puede hacer una foto a un perro por la calle por ejemplo y os dice la raza pero sin embargo vamos a usar esta foto de la galería ¿de acuerdo? entonces entramos a esta parte y aquí tenemos una sección que hemos fabricado que dice que vamos a agregar una imagen y a ver si nos adivina el perro ¿no? entonces fijaos yo le voy a dar aquí ¿de acuerdo? en el escritorio teníamos aquí una carpetita de perros y vamos a ir al no sé Toy Terrier por ejemplo aquí tendremos muchísimas fotos de un Toy Terrier vamos a ponerle esta por ejemplo podríamos ponerle cualquiera y vamos a identificar raza ¿de acuerdo? esto obviamente tarda unos segundos y rápidamente no se identifica que es un Toy Terrier habéis visto que el modelo está muy entrenado el modelo está muy optimizado ¿no? y la verdad es que es que funciona funciona muy bien para que veáis que obviamente bueno estas son unas imágenes que yo ya tenía ahí ¿no? del entrenamiento pero podemos buscar en internet otras imágenes ¿no? podemos buscar por ejemplo American Stanford vamos a buscar un American Stanford en imágenes este por ejemplo ¿vale? y vamos a decirle guardar imagen como vamos a ver que sea un formato bueno ¿vale? es .pg me vale ¿vale? aquí vamos a poner perro 1 ¿vale? para que veáis que no no lo coge por el nombre de la imagen o alguna cosa de estas ¿vale? vamos a guardarle aquí ¿vale? y vamos a guardarle aquí ¿de acuerdo? vale ya está descargado perro 1 y en la aplicación ahora vamos a cambiar la imagen ¿de acuerdo? entonces vamos a ir a buscar aquí en el escritorio el perro que nos acabamos de descargar perro 1 y vamos a abrirlo ¿de acuerdo? y vamos a identificar raza a ver si esta raza es capaz de adivinarla ¿no? una raza que nos acabamos de bajar de internet espero que no me deje mal el algoritmo ¿de acuerdo? American Stanford State Interior como veis lo tengo entrenado en inglés las razas están en inglés pero como veis la verdad es que la aplicación funciona muy rápido o sea que la verdad es que es una pasada lo que es capaz ¿no? de hacer la aplicación la construcción de la aplicación es súper sencilla no da tiempo ¿no? supongo a a ver a ver cómo está hecha por dentro pero se construye súper rápido esta aplicación ¿de acuerdo? y luego el modelo de iBuilder lo podemos utilizar entonces esta aplicación también de manera súper sencilla ¿de acuerdo? o sea con una línea de código súper simple podemos ver ya cómo funciona de hecho si queréis podemos ver dentro a ver si de una manera súper rápida cómo funciona esta aplicación pero bueno ya veréis el editor es súper sencillo como digo a nivel de Power Apps pues es un poco mezcla de conocimientos entre es muy drag and drop el tema de diseño y demás y a nivel de de lógica se utiliza un lenguaje que se llama Power Fx es un poco similar al Excel es un Excel un poco raro pero un poco Excel entonces bueno básicamente veis aquí tenemos las diferentes pantallas aquí tenemos esta pantalla que es la de la galería y para que veáis lo fácil que es invocar a nuestro modelo de iBuilder que ya lo tenemos obviamente precargado en la plataforma esto es únicamente la línea de código que hemos tenido que utilizar dentro de la Power App ¿de acuerdo? es un de context y demás y un razas de perro pro que es como lo hemos llamado al modelo de iBuilder punto predict solo hay que hacer eso para que veáis lo fácil que es esto así que bueno esta es la segunda demo ya habéis visto que sencillo es pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá ¿no? he querido ir un poquito más allá para que veáis que encima el modelo de iBuilder lo podemos usar en otras plataformas como Telegram por ejemplo entonces os voy a enseñar aquí una ventanita de Telegram ¿de acuerdo? que básicamente lo que vemos en esta ventana de Telegram es bueno es un bot en mi blog podéis ver cómo crear el bot de Telegram desde cero cómo crear el conector personalizado de la Power Platform a Telegram podéis ver absolutamente todo ahí ¿vale? que está conectado nuestro modelo de iBuilder es decir si yo le paso una fotografía a este bot este bot va a ser también capaz de reconocerme la raza del perro ¿de acuerdo? entonces vamos a ir aquí ¿vale? se me ha abierto en la segunda pantalla perdonad y vamos a poner esto aquí ¿de acuerdo? entonces no en descarga sino en escritorio ¿verdad? en escritorio vamos a irnos a perros y vamos a pasarle por no pasarle el mismo o bueno sí podemos pasarle varios no habría ningún problema vamos a pasarle aquí la vamos a enviar sin comprensión y le voy a enviar este perro y esto automáticamente bueno es todavía más rápido porque la conexión es directa con el conector personalizado a un Power Automate que tenemos que va prediciendo esto y como veis es súper rápido si le paso cualquiera de las fotos que tenemos aquí un bicho maltés ¿no? parece esto vamos a coger cualquiera de ellos le damos aquí enviamos y si os fijáis bueno obviamente hay razas que les cuesta más hay razas que les cuesta menos esto va un poco en función de el acierto pero fijaos que la verdad es que el resultado es increíble imaginaos lo que podríamos hacer aquí con cualquier cosa entonces de una manera fácil podemos crear un conector personalizado hacia Telegram y personalizar este modelo de clasificación supervisado o sea que realmente creo que es muy 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 potente muy potente entonces bueno aquí ya os digo que realmente tenemos se nos abre un mundo de posibilidades ¿no? como veis podemos entrenarlo con un dataset que sea muy rico que esté muy enriquecido y a partir de ahí podemos fabricar lo que queramos es súper rápido además para que veáis la ejecución que creo que también es interesante me voy a ir aquí a la parte de Power Automate porque el modelo de Telegram lo que va llamando es a un Power Automate entonces como os digo si queréis ver la construcción lo podéis ver en mi blog porque ahí os explico paso a paso cómo se hace cómo se construye ¿vale? aquí si os fijáis estamos en la parte de Power Automate y si vamos viendo todas las ejecuciones ¿vale? estas son todas las ejecuciones de hace un minuto aquí podremos ver pues la última ejecución ¿no? entonces ahí pues veremos información ¿no? referente a mí que hemos recibido la solicitud a HTTP ¿no? y veremos que pues un tal Mario Prodwer ¿no? es el que nos ha enviado una imagen ¿no? aquí hay más información y luego a partir de aquí lo que hemos ido haciendo es bueno es una serie de pasos que ya os digo que ya comento en mi blog el cómo se va haciendo paso a paso hasta llegar aquí hasta llegar al predecir eso es nuestro modelo de iBuilder nuestro modelo que se puede utilizar en la Canvas en la Power App digamos que es de tipo Canvas lo hemos utilizado con una línea de código pero ya lo teníamos importado también ese iBuilder y este predecir que se llama Raza de Perros Pro el modelo lo hemos llamado así se puede utilizar aquí y como digo se puede utilizar en la Canvas ¿no? en la Canvas que hemos dicho antes aquí lo tenemos justo aquí en Raza de Perros Pro como veis es un componente totalmente transversal es decir se puede puede ser utilizado en toda la plataforma de una manera súper sencilla ¿de acuerdo? entonces bueno aquí habéis visto además como pues con un poco de imaginación hemos podido con un conector personalizado conectarlo a un servicio externo como veis pues podríamos hacer muchísimas cosas lo que se nos ocurriera ¿no? y que y como la Power Platform nos ofrece una plataforma para crear componentes de inteligencia artificial de una manera súper sencilla muy potentes también porque realmente aquí en las razas de perro pues 12 horas de entrenamiento pues me parece os digo que el número a lo mejor me puedo hablar eran 120 razas de perro sabe reconocer ya 120 razas de perro con una velocidad bastante aceptable con un nivel de acierto muy alto yo lo he probado por la calle con perros que yo mismo no sabía muy bien la raza que eran y luego he hablado con los dueños y coincidía o sea que realmente es es sorprendente el el cómo analiza patrones y de qué manera y ya os digo que lo ves tan beta todavía cuando esto se libere y se haga todavía más grande pues imaginaos lo que podemos llegar a hacer y bueno vamos a volver otra vez a la a la presentación perdonad que esto alguna vez pasa así está así está mejor de acuerdo entonces bueno básicamente ya hemos visto toda la parte de demo y ahora diremos vale está muy bien para reconocer razas de perro perdonad que tengo la segunda pantalla y a veces me da un poco por saco vale aquí bueno básicamente lo que hemos dicho ya hemos visto la última demo de integración con telegram y ahora nos vamos a ir a la parte de casos de uso es decir vale lo de las razas de perro está muy bien pero que casos de uso tiene esto es decir vale el machine learning es muy bonito pero para que podemos utilizar además concretamente esta herramienta de lobby o en un futuro hacia donde la podemos proyectar cuáles son los casos de uso pues tenemos varios casos de uso pero por ejemplo análisis de equipos es decir hay muchos equipos todavía que son analógicos y que no hay manera de que nos envíen su información digital y podríamos como vemos en este pequeño corto saber cuando un medidor está indicando peligro o no este medidor es analógico no habría manera de digitalizarlo sin embargo con un vídeo vale en streaming podríamos ir viendo y por ejemplo generando alertas en Power Automate enviando una alerta a un sistema determinado cuando detectara peligro luego también para temas de imágenes aéreas el tema de la desforestación tema de incendios también sobre todo pero aquí sobre todo desforestación encontrar con imágenes de drones ahora cada vez en el tema sobre todo del campo en el tema de la agricultura se está utilizando muchísimo el tema de drones de imágenes y analítica de imágenes pues también es muy útil con esto luego tenemos perdón se me ha repetido esto temas de investigación científica también detección de organismos en la investigación científica se tienen muchísimos sets de imágenes muy interesantes es decir realmente es súper interesante poder por ejemplo descubrir patrones o poder descubrir cosas como lo que vemos aquí aquí estamos viendo un cigoto cuando es cigoto cuando no pero imaginaos también en tema de cánceres por ejemplo que puedas encontrar tumores en base a una serie de entrenamientos que realices o sea realmente es algo muy potente luego tenemos el tema de por ejemplo una caja inteligente esto también es interesante porque no todos los productos tienen código de barras eso ya está muy resuelto para los productos que están envueltos y con un código de barras pero por ejemplo aquí como veis en una frutería por ejemplo sería muy útil ir analizando qué productos están pasando a lo mejor no tanto para cobrar seguramente pero sí para hacer inventario por ejemplo si tú vas imagina una persona que tiene que ir haciendo inventario de lo que hay los tipos de productos que tiene pues imaginaos lo rápido que podrías hacer un inventario con esto por desgracia este caso de uso pero es un caso de uso el caso de uso del tema de si se lleva o no se lleva mascarilla pues imaginaos para sacar estadísticas en un concierto para ver en una tienda por ejemplo si se está poniendo toda una mascarilla o no pues podrías identificar si una determinada persona lleva una mascarilla vigilancia en incendios también prevención de incendios yo creo que es súper importante el tema de prevención de incendios porque al final se ve rápidamente lo que es fuego y lo que no es un patrón súper fácil de encontrar dentro del Machine Learning y bueno pues obviamente también podría ser un caso de uso y muchísimos más es decir casos de uso seguro que se os ocurren muchísimos más son los que se me han ocurrido y algunos más por aquí pues detectar documentos falsificados líquidos y bebidas inconexiones eléctricas es decir detección de defectos en sí y construcciones de fachadas pues mira a partir de que encuentres cinco grietas de un determinado grosor de un determinado tal enviarnos una alerta enviarnos un tal un reporte un lo que sea diagnóstico médico temas de conteo por supuesto número de personas y demás número de personas que asisten a una manifestación o número de personas que asisten a un concierto un evento lo que sea reconocimiento de texto etcétera incluso algunos más a mí se me ocurren muchísimos pero bueno seguridad automotriz vigilancia reconocimiento facial también visitas guiadas creo que también podría ser un tema muy interesante como veis pues al final identificar monumentos tú vas por la calle le haces una foto a un monumento o a un paisaje a un algo y que la inteligencia artificial sea capaz de reconocer donde está porque se esté previamente entrenada y te aparece con un enlace con la historia o quizá un enlace hacia un vídeo con una explicación o bueno creo que creo que sería súper 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 interesante poder poder ver esto entonces bueno hasta aquí mi hasta aquí mi intervención espero que que os haya gustado voy a dejar un un tiempo para para preguntas de acuerdo y y nada cualquier cosa no dudéis en preguntarme podéis escribirme en mi twitter es powerplatformc con una c al final sino en mi blog de powerplatformcave también podéis también podéis contactarme y si no en linkedin también como marioarias escalona me podéis contactar también de hecho mucha gente me pregunta por ahí o sea que bueno en la plataforma que queráis espero que la sesión os haya gustado he intentado traer un poquito de la powerplatforma este global ahí bootcamp y bueno por supuesto pues si tenéis alguna pregunta es el momento de preguntar y mientras vais dejando las preguntas yo os iré contestando no os olvidéis que hay un sorteo aquí tenéis el QR del sorteo de acuerdo aquí tenéis como decía mi información de contacto la información de mi blog y por supuesto reiterar las gracias a los patrocinadores que sin ellos no podríamos hacer esto y nada muchísimas gracias a todos por la asistencia y espero espero veros muy pronto a todos en alguna sesión así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado mucho y y y y y y y